Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida. Y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, seré un montón de gusano que se va. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Sigo vivo por milagro. Y por encima de todas las cosas, amo la vida. Quisiera llegar al último viaje. Como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar. Si luego a otra vuelta. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho. Pasamos más de diez años de soledad en el caraboz. Y tuvimos tiempo, tuvimos siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logran nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista. Y la economía tiene que crecer porque si no creces es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Como nosotros somos un país chico el presidente no tiene un avión presidencial. Y nos habían planteado mucho. Nosotros decidimos comprar en Francia un helicóptero muy caro que tiene una sala de cirugía y una cantidad de servicios para ponerlo en el medio del país. En lugar de comprar un avión presidencial compramos un helicóptero porque eso va a servir instalado en el medio del país para salvarle la vida a gente en los vacilantes y tener un servicio permanente que pueda socorrer rápido. Esta cosa tan simple ver el dilema compra un avión presidencial o compra un helicóptero para salvar la vida. Esa es la constante. me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas o tener que vivir abajo de techos de paja. No estoy planteando eso. No, no. No es eso. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después tres, cuatro, cinco menos en el sirviente. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar cornetas cuando el señor sale de cacería para todo eso seguíamos con el mundo antiguo para que hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás. Y ahora uno se asuma a alguna casa prevención y más o menos es lo mismo. Cuando fui a Alemania me pusieron 25 motos y me doblevé adelante y me dieron un Mercedes-Benz que la puerta pesaba como 3.000 kilos porque era todo blindado y digo ¿Para qué quiso todo esto? ¿Se cuenta? Bueno. Yo soy humilde y acepto lo que me da, ¿no? Y me aguanto pero veo por lo menos tengo que decir lo que pienso. No se puede decir que no hay recursos no hay gobernanza política los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección quién se sienta en el sillón estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente del problema mundial no hay crisis no hay crisis ecológica hay crisis política hemos llegado a una etapa de la civilización que necesitamos acuerdos planetarios y miramos para otro lado y nos encerramos en los chauvinismos nacionales y en las preocupaciones de potencia de las naciones sobre todo los países más fuertes que son quienes deberían de dar el ejemplo da vergüenza que después de 25 años de lo que se planteó en Kioto todavía vacilamos en aplicar medidas que son elementales da vergüenza por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo ese es el dilema que tenemos por delante y ojalá que me equivoque es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo ese es el mensaje más grande de la vida que se puede resumir en esto derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar luchar soñar y andar contra el suelo chocando con la realidad son el sentido que tiene la existencia y conformar la vida no se puede vivir en la vida cultivando el rencor ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie ni me los devuelve nadie hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante si me dedico a lamerme las heridas del transcurso no vivo hacia adelante y para mi la vida siempre es por venir lo que vale es el mañana me dicen y me gritan como un aforismo hay que tener memoria para no repetir lo mismo yo conozco al bicho humano es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra y cada generación aprende con lo que le toca vivir no con lo que vivieron otros no idealizo tanto al hombre ¿qué significa que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros pero bueno esa es una manera de ver la vida no tengo cuentas que cobrar que no Gracias por ver el video.